Inventario 17BE81824 corresponde a un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2014 color gris Presenta daño en la parte frontal, lado izquierdo, daño también en la suspensión delantera Suspensión completamente dañada, alcanzamos a ver su ring de aluminio y su llanta En un momento pasamos a detalle Presenta daño también en su puerta delantera derecha, la puerta dañada Pasamos a la parte frontal, su fascia tallada y rota, lado izquierdo Igual que su faro, cuenta con su parrilla y emblema El cofre ligeramente descuadrado, su faro derecho en buenas condiciones El motor completo cuenta con su portafiltro, batería, caja de fusibles y computadora de motor Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, suspensión, recorrida y chueca Rines de aluminio roto, igual que su llanta, su salpicadera dañada Descansamos a ver el ring, su salpicadera dañada también de la parte baja Igual que su pilar inferior El pilar inferior doblado, la puerta recorrida, no cierra Su parabrisas estrellado, lado derecho El interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es automático, cuenta con su estéreo original Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero Alcanzamos a ver el pilar inferior, como se encuentra dañado Doblado y descuadrado Pasamos al interior trasero, vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes Llanta trasera, un 70% de vida Parte trasera en buenas condiciones Calabras lado izquierdo Calabras lado derecho Su facia Su faldón en buenas condiciones Igual que su puerta trasera Puerta delantera doblada Igual que la manija Alcanzamos a ver el daño El estribo ligeramente doblado Cuenta con sus rines de aluminio Sus llantas un 80% de vida Su espejo derecho La salpicadera derecha doblada Su parabrisas, como se menciona Estrellado, lado derecho Carabrasi Su웅 Subtitulado Gracias.